¿Qué está pasando con el tema, con el caso del robo millonario del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Culiacán? Son 13 millones de pesos en medicamentos oncológicos y medicamentos controlados. El día de hoy se va a conocer los rostros de los presuntos responsables. Ahí están en pantalla. Si nos está escuchando usted en la red estatal de Estéreo 1, lo invitamos a que se meta a nuestro YouTube, búsquenos como Luz Noticias, y ya dieron a conocer quiénes son estas cinco personas implicadas y están publicando sus fotografías. Los detalles con Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes para toda la audiencia de las noticias. Pues recordar de este caso que ha sonado mucho aquí en Culiacán sobre el robo de 13 millones de pesos de parte de algunos empleados de la farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos sujetos, pues el día de ayer continuó su audiencia inicial y fueron vinculados a proceso. Fueron vinculados a proceso y dejados en prisión preventiva. Comentar que, como ya lo adelantabas, el día de hoy se dio a conocer, pues, sus rostros, el rostro de estos cinco implicados. Se trata de Pedro S., Francisco N., Fernando L., Juan R. y Felipe M. Son los cinco sujetos implicados que ya están en prisión preventiva por su presunta participación en este delito del robo de 13 millones de pesos en medicamentos del IMSS. Si usted nos está observando en YouTube, puede ver, pues, los rostros de estos cinco sujetos. Ahí están los responsables. Ahí está Francisco, mira. Francisco, está Fernando, está Juan, está Felipe, está Pedro. Es físicamente como son porque nos estaban preguntando que estuviéramos publicando fotografías de quiénes son estos presuntos responsables del robo millonario. Pues ya los dio a conocer la Fiscalía General de la República de quiénes son, de quiénes se tratan. Y ahí están las imágenes. Así es, ahí están las imágenes. Para precisar, el juez dictaminó como medida cautelar la prisión preventiva justificada para estos cinco sujetos y otorgó un plazo de dos meses para continuar las investigaciones complementarias de estos cinco sujetos que está observando usted en YouTube, que son los implicados en el robo de 13 millones de pesos en medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Culiacán, José. Gracias, Sebastián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El gobernador del estado, Rubén Rochamoya, también habló sobre estas personas involucradas en el robo millonario de medicinas del IMSS en Culiacán y dijo que hay más involucrados, ¿eh? Hay más personas que están detrás de este robo de los 13 millones de pesos, pero todavía no han sido identificadas. Vamos a escuchar al gobernador. Aunque, hay que aclarar, ¿eh? Todavía hay gente que está relacionada con el caso y que no está debidamente identificada. O sea, los cómplices que estaban afuera, los que incluso, ¿cómo se llama eso? El cubrimiento por receptación, que compran barato por debajo del precio. Sí, sí. O sea, seguramente que hay ahí hospitales particulares y eso que compraban, barato, ¿por qué? Porque estamos hablando de medicamentos caros, que es el caso de los oncológicos. Pues falta todavía investigar más a profundidad quiénes están involucrados, quién compraban estas medicinas, en dónde se encontraban. Usted podía ir al mercado de los huisaches y ahí encontraba medicinas del servicio, del Instituto Mexicano del Seguro Social, perdón, sin ningún problema. El mercado negro en Facebook, también en Marketplace, ahí usted puede encontrar medicinas. ¿Quién las vende y quién las compra? Se tiene que hacer una investigación más profunda y eso le toca a la Fiscalía General de la República. Pero ya se destapó la cloaca de corrupción, que siempre ha existido, por cierto, con el tema del robo de medicinas en el IMSS, pero ya hizo algo respecto a la Fiscalía General de la República. ¡Gracias!